Gracias por continuar con nosotros y como ya es costumbre, los martes vamos a estar hablando de emprendimientos, pero uno de los riesgos, por supuesto, que siempre hay en todo emprendimiento, si no lo hacemos bien, es el fracaso en los negocios. Y para eso vamos a hablar con Carlos Ruiz, quien nos acompaña esta mañana para hablar. Buenos días, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto el poder estar acá en la revista Solasol y hablar de estos temas sumamente importantes, porque quiero que los emprendedores o las personas que van a emprender pongan mucha atención a esta entrevista. Por supuesto, y también nos has preparado un sondeo para poder ilustrarnos un poco más, porque vos también sos el presentador y director del programa Mil Maneras de Emprender. Exacto. En el sondeo quisimos nosotros abarcar dos ejes. Uno, la visión empresarial y la otra, la perspectiva de una persona que trabaja con empresarios, que trabaja con pymes. Entonces, pues... Y yo te comentaba antes de entrar al sondeo el tema de siempre la connotación negativa del fracaso, ¿no? De alguna manera. En otras latitudes del mundo es como una lección aprendida. En Nicaragua quizás es como una lápida que no te permite volver a emprender. Sí, creo que después de que veamos este sondeo, esta entrevista, vamos a poder desglosar un poco cuáles son las causas o cuáles son por qué los emprendimientos fallan o por qué los emprendimientos fracasan o los negocios en nuestro país. Y a la vez vamos a darle como una posible solución para que esas personas que están pensando en emprender o quieren hacer un negocio, lo puedan aplicar. Por eso este espacio, para que los emprendimientos sean más autosustentables y autosostenibles. Ok, ahora entonces vamos a ir a ver el sondeo, por favor, los invitamos a verlo y pongan atención, por favor. Los emprendimientos no están logrando llegar a su curva de aprendizaje en una etapa de madurez. La primera es porque se tiene la visión de que emprender simplemente es sobrevivir y hay que trascender de esa visión. Emprender no solo es la sobrevivencia, emprender tiene que ver con una alternativa para generación de empleo que eso va a terminar con un efecto positivo para el desarrollo del país. Esa es la primera clave. Cambiar la visión de que el emprender es simplemente sobrevivencia, sino una alternativa real para generar empleo y mejorar el desarrollo. La segunda razón, que creo que es por la que los emprendimientos fallan, es el tema de que los dueños de emprendimientos o de pymes empiezan a trabajar de manera empírica. Es decir, no hacen una planificación estratégica, no hay un modelo de negocio diseñado, no aplican instrumentos ni herramientas que le permitan llevar la gerencia del negocio. Y la tercera es que yo creo que hay un discurso con el tema de emprendimiento de parte de los actores públicos en el país que está bien. Sin embargo, ese discurso no se respalda con acciones estratégicas concretas. Es decir, no hay políticas públicas ni programas que estén destinados fondos específicos para que facilite el acceso a crédito a los emprendedores y a las pymes, pero también al desarrollo de competencias para mejorar la productividad. ¿Por qué considera usted que los emprendimientos fallan en nuestro país? Yo creo que es la pregunta, hay que contextualizarla. El tema del emprendimiento es un tema cultural en primer lugar, es un problema que está sucediendo en Iberoamérica. Yo estoy regresando en este momento de un foro iberoamericano y donde es transversal la situación del emprendimiento y cómo hay que fomentar el emprendimiento desde un punto de vista cultural. Es una realidad que en América Latina de cada 10 empresas que nacen, tal vez dos sobreviven. Eso es una estadística. Pero la gran diferencia que existe en esto, y esto es un tema que se remarcó a lo largo de estos días que estábamos en este foro, es que la diferencia cultural desde el punto de vista de que en los países latinoamericanos se ve el fracaso como una situación que ya lo marca al empresario que fracasó para toda la vida, mientras que en la cultura americana, en la cultura europea, el fracaso es simplemente una situación que se refleja en su currículum como una oportunidad de seguir trabajando para llegar finalmente a ser un exitoso empresario. Entonces, culturalmente, desde ahí empezamos a ver que no necesariamente tienes que ser exitoso en la primera, pero que estás tratando de hacerlo y que eso es lo que hay que empujar y lo que hay que resaltar. Carlos, ahí veíamos varias apreciaciones desde el punto de vista empresarial, por supuesto, de por qué fracasan los emprendimientos. La alta tasa de mortalidad que se le denomina de los emprendimientos en Iberoamérica es muy alta. Ok, sí. Siempre me encanta conversar y estar ahí en contacto con los emprendedores. Y algo sumamente interesante que pudimos escuchar en este sondeo, y aparte también de la viva voz de los emprendedores, es que muchos de los negocios iniciamos sin un plan de negocio, porque son emergentes, el negocio lo queremos hacer ya, entonces vemos como el plan de negocio es algo secundario y realmente tiene un gran valor importante. Otra, tenemos que valorar también, si nosotros ponemos en Google el negocio que queremos implementar y hay más de 10, está saturado. Entonces tenemos que ver también que... Googlear, como decimos popularmente. Googlear, exacto. Ver, por ejemplo, si yo quiero vender, por ejemplo, un ejemplo, ropa orgánica, entonces pongo ropa orgánica en Nicaragua, ¿cuántas tiendas hay? Hay que hacer una pequeña investigación, eso no nos va a quitar mucho tiempo, y ver si hay más de 10, entonces, ¿qué quiere decir? Que está saturado en esa parte del mercado. Pero ojo, también puede ser que no haya ninguna, y puede ser porque existe una complejidad técnica también, o una limitación de materias primas en Nicaragua, que también te lo limite. Exacto, ese es otro factor. Señor, también algo bien interesante es que muchos de los emprendedores no conocen a su cliente. Vos tenés que saber qué siente el cliente, qué trabaja el cliente, qué lo hace feliz, para que vos, a través de ese producto o ese servicio, vos le brindés esa felicidad a los clientes. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en lo que es el producto y no en la necesidad del cliente. Entonces, cuando falla en esto, cuando falla el emprendedor enfocarse en el producto, que se vea lindo, que no sé qué, que no sé cuándo, y la necesidad, ¿dónde la dejaste? Entonces, muchas veces vemos ahí negocios exitosísimos, y vos decís, ve, eso se me ocurrió a mí, pero algo tontero. Por ejemplo, conocí a un emprendedor que empacó gallo pinto y el hombre ha tenido tanto éxito. ¿A quién se le ocurrió empacar gallo pinto? Algo tan sencillo, algo tan... A él. ¿Yo como eso? Exacto. Para práctico. Exacto, más práctico. Para aquellos que no les gusta cocinar, entonces papá para agarrar. Otra cosa es, los negocios fracasan porque hay un equipo inexperimentado. A veces captamos, por ejemplo, al familiar, captamos al otro, y no. El emprendimiento requiere de capacidades técnicas, capacidades intelectuales, en las cuales ustedes tienen que tener mucho cuidado de poner a quién va a emprender de gerente de mercadeo, de quién va a poner... Ojo, que eso no se interprete como que los jóvenes no pueden emprender o no pueden hacer las cosas, sino que estamos hablando de la experiencia de quien encomendás hacer ciertas cosas, específicas como la finanza mismo, supongo. Perfecto. Como el tema también de mercadeo digital, por ejemplo, también es personas con experiencia. Sí, algo muy interesante que tocaste, el tema de la finanza. A veces los negocios fracasan también porque mezclan lo que son las finanzas personales con las finanzas del negocio. Uno debe tener bien claro cuántos son mis gastos, cuántos son mis ingresos, cuánto es mi ganancia, realmente si este es el margen de ganancia, es mío, si esto es del negocio, si esto lo voy a invertir. Entonces hay que tener muy claro esto. Y vos me preguntabas antes del corte, cuando estábamos ahí en vacío, me preguntabas qué pasaba, entonces cuál es el propósito de esto, mencionar por qué los negocios fracasan. Y no. El propósito de esta entrevista es incentivar, animarlos a los emprendedores a que cuando inicien un negocio, hagan su plan de negocio. Es algo sumamente sencillo. Hay organizaciones, hay fundaciones que le pueden ayudar a poder hacer ese plan de negocio. No se lancen en el mercado si no saben cuál es su mercado, el tema de la finanza, si no saben el valor agregado a su producto. Ustedes deben tener claro, este producto, cuál es el valor, qué ofrezco yo diferente al cliente. Estoy cubriendo una necesidad, conozco a mi cliente. Es una cuestión seria, pero es linda. Cuando ves el dinero ahí, entonces vos desentís su acción. Exacto. Entonces, Carlos, para concluir, dirías entonces, en el contexto para los jóvenes, sobre todo de las nuevas generaciones, el fracaso debería ser visto como una oportunidad de crecimiento como lo ven otras sociedades o más bien una lápida para no volver a emprender. Exacto. Los jóvenes, en el caso vos sos joven, soy joven. En el caso nosotros, como jóvenes o millennials, nosotros tenemos que ver el fracaso como una oportunidad para crecer. Son lecciones pagadas. Porque hay una gente que dice, emprendedores dicen, ala, Carlos, fíjate que invertí, pongámosle 500 dólares, 1000 dólares, y el negocio no me resultó. Y no les resultó precisamente porque algunos de estos puntos fallaron, pero recuerden de que son lecciones pagadas. Y ustedes van a entrar, y ánimo, si fracasan, tienen que seguir con otra idea. Y si no, hagan otra, hasta que lleguen a un punto donde ustedes puedan sentir equilibrio. Es por eso que el programa se llama 1000 maneras de emprender porque hay muchas formas de poder hacerlo. ¿Y en qué horario lo pueden sintonizar? Porque aquí ya el tiempo se nos ha agotado, pero pueden sintonizar, pero pueden sintonizar, por supuesto, 1000 maneras de emprender. Y recuerden que su cita es todos los jueves a las 9 de la noche por Vox TV y también los martes estamos acá en la revista de Sol Azul. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado, por habernos visitado. Y ahora vamos con Valeria Ramírez, quien nos tiene más en la revista de Sol Azul.